Bueno señores, seguimos aquí en su programa Lo que está pasando, seguimos conversando con Milton Martínez de Sainaguá, de nuestro Festival de Atavales que este año lo vamos a celebrar con el esfuerzo de todos con un esfuerzo colectivo, debido lamentablemente a que las autoridades no quieren asumir el apoyo que deben darle al Festival de Atavales estamos ahora pidiendo un... estamos buscando padrinos y madrinas para que sea un esfuerzo colectivo de todos y podamos entonces celebrar el Festival de Atavales porque ya yo me cansé de escuchar a Nelson Porte hablar de que el alcalde le prometió 500 mil pesos que todavía no se lo dan y eso hay que eliminarlo pero vamos nosotros entonces a hacer un esfuerzo colectivo ¿Qué te parece Milton? El esfuerzo colectivo, ¿hasta qué punto la colectividad puede contribuir a que se permitan hacer los cambios en este país? Pero es que ese debió ser el enfoque de siempre el ayuntamiento que apoya si quiere o si lo aceptamos nosotros tenemos con qué hacer el festival ¿Cuántos festivales son de Cristóbal? En Cristóbal hay muchas fiestas grandes ¡Claro! Muchas y nadie le pide al ayuntamiento ni a la gobernación ni a nadie ahora voy yo para una romería que hay que va desde desde allá de los Amaseyes hasta la playa de Najayo y en vueltas y ahí se gastan se gastan 200 mil pesos y la gente se pasa el año entero haciendo giras haciendo actividades jugando números pues los santos le dan los números a la gente para que se saque y lo celebran ellos de manera colectiva ¡Claro! y tú vas y sobra comida y sobra bebida y sobra música y sobra de todo el pueblo es rico ayer estuvimos hablando con Wellington Martínez y él decía que si los recursos se manejan con honestidad da para todo algo así y usted está planteando un gobierno de honestidad ¿en qué consiste eso, Milton? yo me quiero involucrar en ese gobierno de honestidad vamos a exigir honestidad o un gobierno honesto es un gobierno que respete la ley que respete al pueblo ok que respete la ley ¿no es la que sí? que respete la ley el primero y después que la hagas respetar porque si tú no la respetas ¿cómo tú la haces respetar? y que respete al pueblo porque hay muchas cosas que son de justicia que no están en la ley tú tienes que tener como prioridad la justicia entonces la justicia es lo que te dice a ti que el que tiene hambre tiene que ser prioritario sobre el que tiene otra necesidad aunque la ley no lo diga aunque tú como síndico como alcalde no tenga que tener compromiso digamos de ley con la política alimentaria bueno pero es tu municipio y si se te muere un voto que vas a perder y vas a una familia que te va a interés entonces eso es justicia así llamamos nosotros gobierno honesto claro aquí hacer cumplir la ley no es juntarle miel a la hojuela porque es una revolución aplicar la ley aquí es revolucionario aplicar la ley de tránsito nada más la ley de costa la ley de tránsito para que tú vayas a la playa tu derecho a ir a la playa está vulnerado por la gente que se cogió la playa no vamos a abrir la playa hay que limpiarlas y abrirlas en el país entero Hugo Chávez la ley de playa venezolana la ley de costa venezolana es la mitad de la de nosotros 30 metros la de nosotros 60 metros libre de negocio ajá de chuchería de arrabalización y aquí lo hacían lo hacían extranjeros inclusive extranjeros si viene con dinero aquí el dinero es la ley eso es lo que va entonces nosotros decimos que el gobierno honesto es el gobierno de la ley y de respeto a los derechos del pueblo y eso hay que organizarse para eso organizando nosotros eso no se hace fácil ninguna fuerza política lo hace solo lo hemos dicho desde hace 10 años necesitamos una coalición de fuerzas políticas comprometidas con eso no comprometidas con ganar porque se está diciendo si quiere meter de cola de meter de contrabando que es el cambio y nada más lo hemos cambiado muchas veces y lo hemos cambiado igual entonces el cambio para que consiga igual no el cambio para que cada cosa cambie este país está atrapado en eso desde hace ya 68 años 48 años en el cambio sin cambio ¿quién quita a Trujillo? el Trujillo también porque lo quitaron claro entonces no vamos a seguir en eso entramos en la misma la misma el gobierno dominicano es un gobierno vertical si tú estás abajo nada que tú propongas sube nada ni qué quieras hacer es la orden de arriba entonces eso hay que cambiarlo que democratizar el Estado para poder democratizar la sociedad y eso no se conmuntando miel a la juela eso es un trabajo de fondo una reingeniería social que necesitamos y que hay que comenzar por lo más sencillo una política de mínimos es lo que hemos dicho pongámonos de acuerdo en lo que no podemos dejar de hacer para comenzar para desatar la represa histórica en que estamos viviendo ¿qué vamos a hacer con la corrupción? ok ¿qué vamos a hacer con los ingresos de la gente? ¿qué dice la economía? los estudios económicos dicen estamos en el 2019 ¿ustedes saben en qué año está clavado la capacidad adquisitiva del salario? en el 98 el 98 ¿está en el 98? sí está en 11 años de retraso ¿cómo se queda? no, 21 tiene 21 años de retraso usted tiene usted está recibiendo el salario como que estuviéramos en el 98 o en el 97 ¿está bien? o sea usted tiene hoy el dinero que tenía en el 97 y no te puede en el 98 ¿cómo tú te alimentas? ¿cómo tú compras? ¿cómo tú compras transporte? ¿cómo tú pagas impuestos? ¿cómo tú pagas servicios? no es una ficción la gente no puede pagar la electricidad la gente no puede pagar el agua la gente no puede pagar el agua ¿cómo va el acueducto a funcionar? pero entonces esa revolución que hay que hacer yo no lo veo a usted como que no lo siento Milton quiero verlo en la nación alianza país no es la esperanza alianza país nosotros decimos nosotros somos sí nosotros estamos proponiendo estoy hablando justamente de lo que estamos proponiendo tenemos ese compromiso estamos diciendo que hay que transparentar necesitamos transparencia compromiso por la ley significa transparentar el ejercicio de la política pública transparentar la economía bueno hoy tenemos México ya el presidente mexicano sin el salario que estaba igualito que aquí porque eso no se inventó aquí el neoliberalismo no se inventó aquí aquí llegó en el 84 pero no se inventó aquí Milton vamos a quedar con el compromiso de seguir comenzando más adelante porque ya no llegó el tiempo el próximo jueves el segundo